Te quedas en las mezclas con Johanna DJ Sé que fue muy tonto gastar mi vida en esta horrible soledad Ya perdí la cuenta de las noches que lloré De tantas lágrimas que a solas me hablé Y de las veces que en mis sueños te llamé Hoy voy a arquearme de la sangre de tu querer Aún sabiendo que esto si me va a doler Porque te llevo como parte de mi piel Escuchas el Zumbero Mix con Metal Music Records Y de las veces que lloré Perdí la cuenta de las noches que lloré De tantas lágrimas que a solas me hablé Y de las veces que en mis sueños te llamé Hoy voy a arquearme de la sangre de tu querer Aún sabiendo que esto si me va a doler Porque te llevo como madre de mi piel Escuchas el Zumbero Edition Volumen 1 Hoy lo he sabido Y tú tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Ponirte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A qué dirás entrega y tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Metal Music Records Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué Y lo prometo a ver ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A qué dirás entregar tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? 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 Como sufro por ti, mi amor Pero te vas a morir, por Diosito Santo Escuchas el Zombero Edition, volumen 1 Joana DJ Porque es mi culpa lo que estoy sufriendo Por no dejar hablar al sentimiento Aquella tarde que lloraba como amor Me dijiste adiós No debí dejarte ir No debí pero ya es tarde Tarde para regresar Tarde, demasiado tarde Para pedirte perdón Para abrirme el corazón Y llorar como un cobarde No debí dejarte ir Escuchas el Zombero Mix con Metal Music Records Tengo derecho de darte un beso Y de mirarte la última vez Joana DJ La Reina del Mil Me he acostumbrado a tus caricias Esa era difícil Hacerme piedra y ni una lágrima derrama Me dejaste ir desconsolado con las cadenas de la monedad Y viví para hacerte feliz Y viví para hacerte feliz Supe curarte de una herida que te hacía llorar Te fui desplazando Te fui deslavando el puñal de tu pecho Ya no llego atrás No sé qué me pasa No sé por qué confié en ti No sé que nada puedo hacer Te quiero No sé que Dios te bendiga Escuchas el Zombero Edition Volumen 1 Te tengo Desde hace tarde Alguien te espera Correme y dile Que ya no te importo más Que fui un remedio Para sanarte Solo un remedio Y nada más Ojalá Que alguien venga a mi pecho a quitar El puñal Que una vez te pudiera desplazar Y que me curen de estas heridas Que me hace llorar Y la tristeza Que me cambia Si lo hacen yo no dejaré De enterrar Muchas cosas me decías Que me enamoraste y querías Que era yo tu único amor Johanna DJ La reina de mí Como pude en ti confiar Con tu cara de inocente Llevas mentira en la frente Que cualquiera Y a cualquiera se engañar Ya no sé lo que es Cariño Ahora sé lo que es Un dolor Pero un día has de pagarlo Y no podrás evitarlo Que te cobren con traición Más no tienes Tu derecho De mi vida destrozar Pues con alguien me traicionas De que no vuelvas jamás Esa cara de inocente Ya la debes ocultar Metal Music Records Escuchas el Zumbero Mix Con Metal Music Records Ya no sé lo que es Cariño Ahora sé lo que es Un dolor Pero un día has de pagarlo Y no podrás evitarlo Que te cobren con traición Llorarás por la mentira Supirás un gran dolor Y a mi lado de rodillas Pásate duro perdón Y yo no tendré la culpa Que no acepte más tu amor Y no es estar bien Está bien ya lo entendí ¿Para qué regresas ya? Me aseguro que ya no Ya no resultó allá Como él te lo pintaba Ahora vienes tú a mí Queriendo regresar Pero ahora yo no puedo Ahora aquí andabas con él Otra flor yo me encontré Y no quiero marchitarla Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Yo te di mi amor Y poco te importó Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Tú pensabas que yo iba A esperarte para siempre Y ya ves No se te hizo Escuchas el Zumbero Edition Volumen 1 Duana DJ La Reina de Pi Ahora vienes tú a mí Queriendo regresar Pero ahora yo no puedo Ahora aquí andabas con él Otra flor yo me encontré Y no quiero marchitarla Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Y ya ves No se te hizo Producción más De metal music record De metal music record Y aunque pasen muchos años Y aunque pasen muchos años Y me sigo amando Cada día De metal music record Y ya no te quiero 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 Yoana DJ La Reina de Pi Y ya no te quiero Y este amor es como el nuestro Nunca, 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 nunca morirá Porque este amor es como el nuestro Siempre, 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 siempre vivirá Y este amor es como el nuestro Nunca, 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 nunca nadie romperá Porque este amor es como el nuestro Esto te siento como el viento de un huracán Mentiras, 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 que te olvidas de mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, mentiras, que te olvidas de mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, 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 que te olvidas de mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, 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 que te olvidas de mentiras Si nadie me quiere como tú No, no, no so Te olvidas de mentiras